Música Estamos muy contentos de venir a acompañar al grupo de profesores que están trabajando en una escuela de formación deportiva y más aún que la alcaldía, el Deportivo Cali, se ha unido a través de un convenio muy especial para traer a Versalles una filial que va a permitir no solo formar a nuestros maestros, formar a nuestros niños, escoger a nuestros niños, llevarlos a las grandes ciudades en este caso a la ciudad de Cali, para que conozcan todo el proceso formativo del Deportivo Cali para que hagan parte de la cantera del Deportivo Cali y para tratar de impulsarlos en ese sueño de ser futbolistas Aquí son muchos los elementos que queremos trabajar con las familias, toda la parte de prevención, de mejoramiento y aprovechamiento el tiempo libre de estos niños, de estos jóvenes y desde la alcaldía los vamos a apoyar para ayudarlos a cumplir este sueño y para darles oportunidades de vida en este gran espacio y este gran convenio entre el Deportivo Cali, la alcaldía municipal y lógicamente un grupo humano que va a estar alrededor de esta gran iniciativa para que Versalles tenga ese gran sueño de tener un municipio saludable como siempre lo ha sido Mi nombre es Hernando Arias Londoño, yo soy el director de cantera del Deportivo Cali He venido hoy junto con nuestro legendario jugador Guillermo Serrano a visitar a nuestro alcalde, a la gente de las autoridades del municipio y para apoyar el programa de formación deportiva de futbolistas que tiene en mente la administración y bueno nosotros apoyamos más de 30.000 niños en todo el país, queremos que Versalles haga parte de ese programa que va a beneficiar mucho en el tema de saber cómo formar los niños bien, de formar seres integrales, de apoyar el progreso que ellos tengan y eventualmente si algún niño tiene las condiciones para el alto rendimiento pues conducirlo, apoyarlo para que lo pueda lograr, que pueda lograr ese sueño por ahora no tenemos jugadores profesionales nacidos en Versalles pero seguramente que si se empeña la administración, la gente que tiene que ver, la Secretaría de Salud, Educación estamos todos empeñados en que los niños que tengan potencial los apoyemos, seguramente que vamos a tener algún día un jugador profesional nacido en Versalles pero lo más importante es que puedan los niños tener una buena atención de su tiempo libre, que sean seres integrales, que sean niños de bien, que la sociedad los está necesitando y nosotros dentro de nuestro programa de responsabilidad social de Deportivo Cali los vamos a apoyar en lo que puedan entonces un saludo a toda la gente de Versalles, apoyen a estos niños, a los papás felicitaciones por tener sus hijos haciendo deporte y a los que no tienen hijos acá que los traigan porque se van a beneficiar, es un lindo espacio con una linda naturaleza y los niños aquí van a pasarla muy bien y van a ser muy bien tratados, un saludo a todos Buenas tardes, me llamo Guillermo Serrano, es jugador del Deportivo Cali me encuentro en el municipio de Versalles, gracias al hablador del alcalde y de mi jefe Hernando Arias que hicieron la invitación para promover el fútbol en Versalles tenemos el apoyo total del Deportivo Cali y el alcalde está bastante interesado en llevar este proyecto y espero que se puedan lograr cosas importantes para el municipio del Valle y estamos muy contentos porque van a venir a vernos y nos van a llevar a jugar al Cali y nos van a llevar al estadio y todos estamos muy contentos Buenas tardes, mi nombre es Alejandro, yo quiero ser futbolista profesional y yo creo que lo voy a lograr con la escuela, con la alcaldía, con los compañeros que nos están apoyando Para nadie es un secreto que el fútbol en Versalles venían de cadencia ¿A qué se diría esto? A que nuestros deportistas subían a entrenar dos y tres meses y por el tema de recursos no podían salir a fogueos ni a competición entonces esto lleva a que los niños se desmotiven y no vuelvan a participar pero este convenio que le está haciendo la alcaldía con el Deportivo Cali es un total acierto ya que van a garantizar que nuestros niños tengan una buena formación y tengan competencia este convenio consiste en que el Deportivo Cali va a capacitar a los entrenadores de nuestro municipio para que den una adecuada formación a los niños de la escuela y también deben garantizar que ellos se estén presentando a la ciudad de Cali cada tres meses a un torneo que hacen con las diferentes filiales del Valle del Cauca y ahí es donde el Deportivo Cali los va a estar observando y puede detectar algún talento para que se quede haciendo parte de la cantera del club y ahí es donde el Deportivo Cali los va a estar observando